En medio de acontecimientos controversiales en la vida democrática de México, como la consulta popular de revocación de mandato y de Chiapas, con el posible reajuste del padrón electoral por los límites territoriales entre la entidad y Oaxaca, Arturo de León Loredo anunció que dejará el cargo de vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE que asumió en 2019. El retiro que hoy de un servidor del Instituto tiene que ver con proyectos personales, con proyectos familiares, no es un cambio de ascripción, es mi conclusión además como servidor público en el Instituto Nacional Electoral. Servicio público que inicié el 1 de febrero de 1993 en mi tierra, en Tamaulipas, y que me ha dado la oportunidad y la satisfacción de servir durante estos 28 años en diversas inscripciones. La consulta popular de revocación de mandato fue una iniciativa propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento se prevé se realice el domingo 27 de marzo de 2022. Por otra parte, tras el fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Oaxaca en la disputa de límites con Chiapas, De León Loredo anticipó una alteración en las demarcaciones electorales del Estado. De manera particular en el registro de electores, porque tiene que ver con la delimitación geográfica del Estado para efectos electorales. Estamos hablando del municipio denominado Belisario Domínguez, que fue aprobado por el Congreso del Estado en su momento, y que hoy la Suprema Corte decide que, resuelve, más que resuelve, que ese espacio geográfico corresponde a Oaxaca. Es una decisión política jurídica que deberán de atender, por supuesto, con responsabilidad, las instituciones de los gobiernos del Estado y del gobierno federal de manera conjunta. No se trata solamente de una sentencia simple, es una decisión relevante, trascendente para la comunidad, para cada una de las personas que están ahí, dado que el ser humano precisamente se explica y se define a partir de los lugares donde nació, donde vive. Es un sentido de pertenencia social, si se quiere, pero que impacta en lo que es la convivencia de la sociedad. Arturo de León aseguró que es importante que el Congreso del Estado se pronuncie de manera puntual ante el resolutivo de la Suprema Corte. Nuestra situación como instituto es, por supuesto, resultaría cómodo decir, bueno, ya no es de Chiapas, es de Oaxaca. Sin embargo, el hecho concreto es que ahí está la comunidad y ahí están las personas que han mostrado inconformidad. Y bueno, nosotros esperaremos, o la institución esperará, a que el Congreso del Estado se pronuncie de manera puntual sobre este caso. En tanto, los límites se terminen de ajustar y se hagan las notificaciones pertinentes, las credenciales para votar de los pobladores de la región seguirán vigentes. Habrá que ajustar límites a partir de esta resolución, pero pasa por el cumplimiento que deben dar diversas autoridades a esa resolución de la Corte, no primero el instituto. O sea, a esa resolución se le tiene que notificar al Ejecutivo del Estado, al Legislativo y ellos actuar en consecuencia de esa resolución. Y hasta entonces, a partir del decreto que corresponde aquí en la entidad, el instituto tomará las decisiones que corresponden. En tanto, las credenciales que tienen las personas en estas comunidades son credenciales varías. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.